El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos a todos a la torre del inframundo. Este mapa lo hemos jugado, creo, y si no está algo mal, lo habréis visto en el canal, además con el bono de Infer. Y hoy ha sido curioso porque le digo a Infer, tío, me molaría volver a jugar y me ha dicho a mí también, me he quedado con el bono de saber lo que hay arriba. ¿Qué es lo que pasaba con este mapa? Que nos craseaba. Literalmente explotaba por utilizar, creemos, que piñas o lilarnis. Así que hoy, amigos, full focus en matar con arma y Infernal, pues a intentar llegar hasta el inframundo. Hostia, ya son de ronda 2, eh. De hecho, si quieres hacerlo mejor aún, solo matar a Guchillo Bow. La idea es buena, la idea es cojonuda. Lo que no es tan cojonudo es que tengo 2.000 puntos y estoy... ¡Boh! ¡Qué maravilla! No te comas ningún cabum. Santa maravilla. Espero, pero el por 2 no me importaría, también te lo digo. Pues con esto tienes que llegar a 3.000, eh, porque en el momento que se vaya la calavera... Es que me cuesta, tío, no sé. Vente al principio, si quieres. Vente, que no estoy matando. A ver, voy. Bueno, a ver, tampoco voy a poder estar aquí... Se pira... ¡Hala! Y lo mata y no me lo creo. Para aprovechar, para aprovechar. Yo te reporto, ¿vale? Cuidao la espalda, te estás metiendo unas pollejas. Deféndeme, deféndeme. ¡Oh, muero! ¡Oh! Vale, te defiendo. Yo ya tengo el Bowie. Vale, vale, ayúdame aquí. Vale, ese tuyo. Vale, ya está, ya está. Dale poñ... Ah, vale. Madre mía, que por 2, mi niño. ¡Ahhh! ¡Ahhh! La típica no confiable. ¡No! ¡Cómo! Bueno, quedaba poco. Vamos a pensar en el lado positivo. La madre que lo parió. Bueno, es un mapa que da bastantes bonis de por 2, ¿eh? Sabemos cómo va el mapa. Hicimos reto de las bebidas. Hoy, no. Diréis, ¿por qué? Hay límite de 4. Nos compramos Query Vive, Stamina, doble tiro y chungo. Yo iba sin Titán ni Presti. Luego ya nos dimos cuenta de que había límite de bebidas. El Infer fue listo. Se pilló el Titán en el cerdo. Iba hablando por el mapa. ¡Uh! Bueno, porque me pillé el Titán antes de decidir si hacíamos el reto de las bebidas o no, pues... Hay otro caputo, ¿eh? Aguántalo que tengo un millón de zonios aquí. Yo no... O sea, no tengo ni intención de pillarlo, la verdad. Vale. Joder. A mí me preocupa, tío. Me preocupa porque, claro, o sea, estoy con el mono de ver qué narices hay arriba del todo, que seguramente sea una mierda luego, ultra sencillo. Yo creo que va a ser cuadrado y ya está. O sea, lo mismo que hemos visto, pero más alto. Pero veo, como aún no hemos llegado, es el mono de, hostia, quiero llegar arriba al menos ver qué hay, aunque luego crashe una vez arriba. Yo confío. Confío en que no va a petar. También te digo, no sé por qué petó, ¿eh? O sea, esto es algo que encima duele. Ya. No, yo tengo la teoría de lo que te dije. Justo tiré una piña y petó y, bueno, pues lo único que se me ocurre que al tirar la piña petara, pero... También petó con los Lillarni. Yo no soy de tirar piñas, ¿eh? Pero mira, hace poco también me estuvo crasheando un mapa todas las veces que lo jugaba, tío. Y además, ese mapa era una torre, que sí que podríamos haber jugado los dos, pero es que era muy fácil, tío. O sea, para jugar uno ya era muy fácil. Imagínate dos. Tío, los zombies daban 500 puntos por muerte. 500. Entonces, claro. Rico por dos, rico por dos. Joder. Yo creo que llegó... Hay otra munición. Creo que llegó a los 10.000 con... con este por dos, ¿eh? Bueno, depende... Los zombies... Que nos salgan. Sí, yo creo que sí. Vale. Hola, amigo. Pues... Os voy a llegar, pero... Pelado. Pelado. Ya está. Cómo me encanta. O sea, es como una satisfacción acuchillar con el Bowie a los zombies. Literal. O sea, me acuerdo desde que no de todo tengo la estrategia que se pillaba el Bowie al principio para hacer más puntos que... Yo todos los mapas, te lo prometo, que ha habido Bowie y que era opcional rollo porque podías llegar pronto. Te lo juro, en todos hacía estrategia con Bowie. Es que sale económicamente también. No sé si, en todos. Y bueno, recuerdo que incluso en Shangri-La creo que llegabas un poco apurado a la OZ pero aún así la pillabas, tío. Y... O el Bowie, no me acuerdo. Otro por dos. Es que... Pues eso. Que he mirado los puntos. O sea, me vas a decir que no rentas. Es una locura. Es una locura. También te digo, estamos ronda nueve. En cualquier momento... Habría que meterse ya por la KN. En cualquier momento se nos va esto. La luz ha estado bastante arriba. Bueno, no sé por qué me he ido. Confío en que me vengan un par. ¡Hala! Por favor, 800. Vale. Apuradísimo, eh. Vale, tiramos un M de caja. Cada uno. Tocando madera. Por favor, que sea algo de balas. Solo te pido eso. Me cago en tu madre. Eso usa balas. Eso es una castaña. Bueno, nos pillamos la KN. Aguantamos. La luz estaba muy arriba, eh. Bueno, lo que me ha dado partida perfecta. ¿Qué? PPSH. ¡Oh! Qué cerdo, tío. Pues yo voy a tirar otra vez, tío. Yo confío. Ah, claro. Si estamos con el Bowie todavía. Bueno, son primeros de ronda nueve, pero ya se gasta. La Rift. Nada, voy a tirar de caja. Hasta que me dé un arma de balas. Ya está. Arma de balas, la que sea, me vale. Joder, es que esto es increíble, tío. O sea, yo y mi suerte, ¿sabes? Una mierda de bazooka. Con el que, obviamente... ¡Buah! El osito. Cágate. Cuidado con el bazooka. A ver si va a petar también la partida. Mamá. ¿Tú crees? ¡Hala! Que todo lo que sean explosivos yo intentaría evitar porque es lo que hace que grashees, ¿sabes? Vale. Voy a ir abriendo yo puertas para arriba. Aprovecha tú si quieres un poco el por dos. No sé si me va a llegar la pasta para subir hasta donde subí la última vez. Que era presti. Hasta presti llegué yo. Aquí estaba el doble tiro. El mapa está guapo, tío. La idea está guapa. También te digo, el pedazo de cuadro que ha dejado en medio no se puede utilizar. ¿Por qué no ha hecho los pasillos más cortos, tío? Ya, no sé. Bueno. Es un fumao, ¿eh? Se nota que es un clásico mapa de, bueno, alguien que tampoco entiende mucho. Está experimentando y tal. Tampoco vamos a culpar. Bueno, la idea... Mira, tío, me voy a pillar la cuda. Voy a tomar por culo. Ya tengo dos armas de balas. Lamentables, pero las tengo. La PPSH en primera tirada. Tú eres una pedazo de cerda. Igual. Casi palmo, tío. Vale, aquí está el titán. Me queda otra altura, ¿eh? 8.100. Pues voy un poco fuck it. La verdad. Rebajas. Si tienes alguna cajilla por ahí. Sí, aquí. Pues dale. No sé si me la voy a jugar, tío. Es que me acabo de comprar la cuda. Es que yo soy muy desgracias, ¿eh? Primera tirada. Me la voy a jugar, tío. Madre. Esto no lo quiero. Vale. Bueno, voy a seguir tirando. Peacekeeper. Me vale. Vamos, por favor. Me vale. HG40. Última tirada. Creo que me metí en un problema. Te has ido para el otro lado, ¿no? Sí. Vale, ya. Vale, la luz la tengo aquí. Es que ya empiezan a venir los cabrones. Estoy quedando sin pasta, literalmente, tío. Bueno, por lo menos la luz. Activada. 2310. O sea, me he quedado literalmente sin dinero para comprarme nada. Ni el titán. No podré matar desde aquí alguno. Ojo, ¿eh? La bala, sí. Desde arriba se ve el respawn. Te puedes subir a las... A las grandillas. Lo que me está costando matar. Lo que me está costando matar. 2550. Oye, ¿y qué pasa si meto las cuatro piñas? Bueno, ya verás tú. Cuidado, 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 cuidado con las piñas. Voy a pillar esto un momento. Me va de puta madre. Me faltan 20 puntos. Y tirada de caja. Vale. XM10-14. Bazocancio. Por favor, un arma... Vale. Bueno, la fama se está bien, ¿eh? ¿Y dónde estaba Presti? Me la ha dejado... Sí. Pues tío, me voy a ir haciendo puntos. Y... De esta manera tú ahorras y podrás abrir un huevo. Creo que es buena idea. Creo que es... Acute idea. 120. Vale, aquí está el titán. Voy a poner aquí. Spawnean. Hostia, tú te estás hinchando como un pavo, ¿eh? Tengo un arma que recarga más lento, tío. Nada, voy a bajar porque me va a pegar media hora para hacerme 2.000 puntos. Vente, vente aquí abajo, sí. De hecho, puedes bajar y puedo ir abriendo yo. Sí. A ver, me gustaría aguantar un poco a que pudiera pillarme las bebidas. Porque no sé si solo con Presti aguanto, la verdad. No llevo ni titán ni doble tiro, ¿eh? Oh. Eso me vendría de perlas. ¿Cuánto me queda la altura? Me queda bajar otra altura. Llego. A ver si puedo pillar alguno con por dos. Sí. Pillo, pillo. Vale, es para... Pillo. Vale. Joder, todo el rato que me he pegado para hacer puntos, coño. Vamos. Máquina de muerte, máquina de muerte. Me lucro. Me voy. Ok. Vamos, que se me va el por dos. Vale. Bueno, me acabo de hinchar, ¿eh? Madre mía la cantidad de zombies que vienen, tú. Normal. Normal que te hinches. Sí, sí. No, y había un momento que me ha dado instant kill y empezó con el Bowie también ahí. Esa es otra. Bowie con... O sea, calavera con por dos. Guau. La máquina de muerte se me va. No voy a hacer locuras. Vale, chungo. Voy a pasar directamente. Voy a subir un poquito para pillarme doble tiro y titán, ¿eh? Vale. Daikiri, tú dijiste que estaba arriba. Sí. Lo viste 100%, ¿no? Sí, sí, lo viste 100%. 2.500. 4.500. Hostia, pues me llegaría, tío. Pero estaba muy arriba. Bastante. De hecho, bueno, ahora te avisaré. Estoy subiendo cuando llegue. Y con el dinero que tienes y que llegas allí, ¿no? Sí. Pues estoy subiendo detrás tuyo. Vale. Uy, casi me pillo phd. Madre mía. El mapa es una... Ah, mira, sí. De hecho, está aquí el Daikiri ya, ¿eh? O sea, no hace falta abrir ninguna puerta. Yo voy a seguir abriendo, pero... Vale. Y me queda pasta para el Daikiri. Es que el Daikiri con mando, o sea, con teclado y ratón, bueno. Te compro, que es una vida de mierda. Pero con esto... Es que lo de que tenga ayuda de tiro. Y los headshots... Está aquí, tío. Ah, no. ¿Dónde está el Daikiri, cabrón? Es negra subiendo más. Pero si estoy justo debajo tuyo. O sea, he pasado la luz. No, pues más, más arriba. Sube, sube. La madre que me parió. Aquí. La tengo. Venga. Me voy para abajo a hacer puntos, ¿eh? Vale. No sé si nos deberíamos haber pillado chungo. Cada vez lo pienso más, tío, porque... Yo me voy a pillar Electric Cherry. Electric Cherry. Como cuarta bebida. Sí, ya está. Hostia, yo creo que eso es hasta reportable, ¿eh? No, me gusta. Bueno, toquemos madera para que esto no creas, ¿eh? Esto es una locura ahora. Esto es una locura. Esta bebida, ¿cuál es? A Vulture Aid. Vale, ayer llegué hasta aquí. Esto es una locura. 3.500... Joder. Infer, ¿cómo voy ahora, chaval? Soy satán, te lo juro. Es una locura. La caja, tío, está casi arriba del todo. La caja tiene muchas zonas. Lo que pasa es que como la hemos quemado al principio, pues ha ido... La cuenca. Estás muy alto, Infer. No, y voy a llegar arriba, creo, ¿eh? Creo que me queda un piso solo. Si te cuesta 4.000 la puerta, las siguientes serán 5. 4.500... Vale, ayer abrí hasta aquí, porque ya me quedé sin puntos. Pues literalmente lo mismo, ¿no? Calavera. Vámonos. Uno. Por favor, darme... Un por dos. No me lo puedo creer. ¿Qué vida es esta? Qué hinchada. 5.000, tío. La última puerta. No me lo puedo creer y no tengo pasta. Inferno, estoy... Eh, rebajas, pa' ti. Algo tendrás por ahí. Sí, tengo una caja delante. Me estoy lucrando con el... Con la calavera. Es que ha llegado un momento, tío, que como estoy tan alto... Tendría que haber metido algún tipo de spam por medio, ¿eh? Te lo digo. No, es que voy volando, tío. Es que esto es una locura. Mierda, tío, Lilarnes. Esperaré no tirarlos. Eh... Te reviento. O sea, como vuelva a crasear, porque tiras un Lilarni. Es motivo de reventón, ¿eh? Pero... Me los ha cambiado por un arma, tío. No me lo puedo creer. Sí, te suele quitar una, ¿eh? Así que es una raro. Menos mal que no tenía la PPSH delante. Pues te lo hubiera rapiñado. Sí, sí. Vale, pues no sé. Si quieres bajo, subes tú... Yo voy a ir haciendo puntos, yo creo que, para el final. Sí que queda una puerta. Claro, queda una. Es que me da miedo, tío. Me voy a pillar un cabún. Interesa que suba la ronda. Venga. Piñas no hay que tirar. Si creas... Oye, el Pack-a-Punch, ¿lo has visto? No, pero te hay que estar arriba del todo, 100%. Madre mía, macho. El pavo se ha metido una fumada de locos. ¡Buah! ¡Buah! Estoy viendo... Es interesante eso, ¿eh? Me estoy arrepintiendo de no haberme pillado el chungo. Porque es que con el chungo te tiras hasta abajo y se acabó el dar vuelta, ¿sabes? No, ya, ya. Si yo ahora mismo tengo un buen rato para bajar. Y tendría que haber puesto lo de... Un pad de esos, ¿sabes? Que te lanza. Ah, sí. Eso hubiera sido God. Que pagarás 500, tío. Lo pagas instantáneo, ¿sabes? Uno, dos, tres. Darme un por dos, por favor. Es increíble. Ah, te lucras. Es increíble. Venga. Te comerás un cabum ahora. Está escrito en la Biblia. No, porque lo he pillado hace nada, ¿eh? O sea, no debería dar... Hostia, mira los puntos, chaval. 22. 23. 24. 260 más 20 por cada zombie. Y continuos, ¿eh? Que no me da tiempo a matarlos a todos. Guau. ¿Qué? Fumada. Y se me va y me lucro aún más. Eh... De locos. O sea, de santos locos. Yo no me voy a gastar esto. No, no. O sea, yo aquí me puedo hacer los puntos que quiera, tío. Tú hazte rollo 20.000. Por si acaso hay más puertas. ¿Cuántas alturas crees que te quedaban? Tú dices una. Poco. Estoy en speed call. Ah, vale. Dices para llegar a Eva. Yo creo que era la última. ¿Quieres rebajas? No. ¿Seguro? Seguro. Es que estoy casi aquí abajo y no hay caja ni nada. Voy a pillar un cabum, ¿vale? Vale. Bueno, tengo rebajas delante. Por si las quieres. Apúralas. Al máximo. A ver si llego a alguna caja y las pillas. Están parpadeando, ¿eh? Pues píralas. Las apuro. Tiene que haber, cabrón. No, no. Es que estoy aquí. Mira aquí. Caja. Estoy. ¿Me dará PPSH a mí o qué? O solo la da gente con suerte en la vida. HVK. Me la quedo. Hombre, esto. Tío, si hay algún arma que sea estable, es la HVK. Te lo juro. Es una locura. La ICR me gusta a mí también bastante. Es que la HVK ni se mueve. O sea, es continuo. Headshot tras headshot. La PISK. Me ha dado que también está bien. Único problema es que ahora mismo no tengo... La FAMAS también va muy bien, ¿eh? La FFAR. Mama. Munición. Bueno, porque ya no me he quedado de PPSH. Llevo 40k. Pues si llego, porque de verdad, creo que llevo toda la... O sea, todo el gameplay que ya hemos jugado, la mitad bajando. Literal. Y la otra mitad subiendo, así que has estado un poco a FK. ¿Has llegado? Venga. Pues vamos a ir haciendo puntos. Yo me haría si fuera tú cerca de 20. Y con este por dos ya ni te cuento. Espera. Vale. Mierda. Dale, dale. Vale, vale. Hostia, que se ha pillado Cherry, tío. Qué maldito terrorista, tío. Va bien, va bien la Cherry, ¿eh? Para congelarlos. ¡Cala, mira! Dale, coño. Madre, rebajas. Voy a tirar. Además voy a coger la que me dé del tirón. Bueno, la Thompson. Not bad. M-1927, tío. Modo de dead. Qué putos recuerdos me acaban de desbloquear. Esta me la voy a guardar. Estaba muy bien. Tengo dos buenas armas, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo vas? Bien. Sí, ya te veo. Completamente loco. Ha durado poco el por dos. Se va, se va. Mira, mira. Con esto sí que me voy a hinchar a puntos. Tío, las mejores armas para mí son las que realmente tienen muchas balas. La PDW me encanta. Porque tiene muchas balas y hace muy poco daño, ¿sabes? Sí. Y te puedes hinchar. Mira esto. Qué regalito al señor. Va a dar otro por dos, ¿eh? Lo huelo. Qué locura, tío. Llevas 17, ¿eh, inferno? Sí, eso que no podía aprovechar bien el por dos porque lo ha dado primero. Otra calavera. A ver. Hola. Déjame, déjame. Cubro yo izquierda. Vale. Apuñalando todo el rato. Como un maldito macaco. Estoy rojo. Pues no dispares, cerda. Estoy colorado. Hostia, máquina de muerte. Máquina de muerte. Míralo. Con la calavera. Toma. No, cabrón. Vámonos a abrir antes de que crashe. 50k llevo. Vamos para arriba, vamos para arriba. Venga. ¿En qué ronda crasheaba? Mira, si peta ahora. Por aquí, ¿eh? Crasheaba por aquí, ¿eh? 20-22. O sea... Si crashea ahora, te lo prometo, sin que estemos jugando, ni disparando, ni matando, es que el mapa está broken. Literal. Espero que llegue con tu dinero para subir arriba, ¿eh? Te lo digo. Sí, pero el mío sí. 15 alturas. Hemos subido una de momento, ¿no? ¿O dos? Dos. Dos. Tres. Es que hay que darse la vuelta entera, tío. El pavo es un psicópata, ¿eh? Madre mía de mi vida. Cuatro. No tiene sentido la vuelta. Esta hay que dar... Tardas como 15 segundos en dar toda una vuelta. Sí. Vamos a empezar en el minuto 18.50, que lo he visto. Llevamos 40 segundos subiendo. Bueno, no sé cuántas alturas. Se me ha olvidado contar. Soy gilipollas. Bueno, son muchas. Yo he llegado hasta el Daikiri. Hasta ahí he llegado. Hasta aquí. He abierto un buen trozo más, ¿eh? Todo esto es nuevo para mí. Aquí hay una puerta de estas de 500, que no voy a apagar. Aquí está Mule Kick. No es mala bebida tampoco para este mapa, la verdad. La tenés arriba también, repetida. Oh. No sé por qué se repite dos veces. Y lo que no entiendo es por qué ha puesto el límite. De verdad, es algo que me tiltea. Sí. Igual arriba se quita el límite. Igual hay algo que te deslimita. Tío, podría haber puesto las bonificaciones esas de bebidas, con almas, llenando a medida que va subiendo. Hubiera estado goto. Y el mapa se hubiera complicado mucho. Si hubiera puesto... Hostia, estamos muy altos, ¿eh? Mamá. Y aún queda, ¿eh? Si hubiera puesto spawns en cada zona. Rollo muy juntito, ¿sabes? Sí. Pero es que ahora para... O sea, yo ya no bajo, ¿eh? Yo ya no bajo. Si quieres bajar tú, y yo me tiro y me suicido y me revives lo que quieras, yo no bajo otra vez. A mí me da un telele. Si es necesario, esperamos media hora que vengan los zombies, tú. Ahora entiendo lo de las puertecillas estas para ir... O sea, para tirarte. Y sin chungo. Como el final sean 75, me da un telele. Telele, telele, telele. 18-50. O sea, llevamos un minuto y medio subiendo. Sin parar. Sí. Creo que queda solo una altura, ¿no? Sí. Guau. ¿Qué más bebidas hay aquí? Rip. ¡Ugh! Hostia. Es que no se ve arriba. Me voy. 5.000. ¡Vamos! Que no quede mucho, ¿eh? Desde abajo era muy alta. Desde aquí arriba parece incluso más. No lo sé. Hostia, queda otra altura, Infer. No sé si te va a llegar la pasta, ¿eh? Me rayo. Ya está, ya estamos, ¿eh? Estamos. A ver cuántas puertas hay para llegar. Guau. Ya no tenemos techo. Dios. El bonito sol. No jodas. Ah, vale. Nos puertas. ¡Y ya estamos! ¡Qué locura! ¡Oh! Tengo una buena noticia, tío. ¿Cuánto es? Mira. Ah, you may only carry... Tío, yo voy a mejorar armas. Vamos para abajo. Vamos a matar. Se puede pagar instantáneo. Tenemos el chungo aquí arriba, ¿eh? Chungo y esto. Pásate, no sé si... Me va a mejorar las dos. Ah, que es gratis el final. Yo creo que es gratis, sí. Pero claro, me mejoro las dos. Matamos un poquito, ¿no? Guau, pero es que bajará hasta abajo. Mira, tienes aquí la cuda... Tío, voy a hacer una cosa, Infer. Me voy a matar. No, 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 no. Sí, sí, revíeme. Me pillo el chungo, me tiro, te tiras tú y te revivo. Bueno, pillate el titán también. No, no, he tirado el inlarni. Mierda. Tíralo fuera del mapa. ¿Y dónde está el titán? No, tienes la máquina de bebidas. Sí, pero es límite de cuatro. Bueno, hasta que te dé el titán. A ver. 5K. Es que tardará mucho en llegar. Guau, me voy a tirar, Infer. Me voy a puto tirar. Revíeme a mí también. Voy, voy, espera. Es que me gustaría pillarme las bebidas, la verdad. Ah, claro, te revivo a ti. Están a punto de llegar los zombies. Hostia, pues me las he hecho, ¿eh? Que está la bebida dando vueltas, cabrón. ¿Qué es? Mule kick. No. Yo creo que nos podemos tirar. O sea, los zombies han tenido que subir un huevo, ¿no? Yo me tiro. A tomar por culo. Dios. Guau. ¿Y dónde estoy? Estoy en stamina. Vale. ¿Y los zombies? Pues los zombies habrán seguido subiendo. Claro, te puedes tirar, ¿eh? Voy a esperar un rato aquí a ver qué pasa. Pero la caída es muy gorda. No, es lo mejor. O sea, chungo, claro, en un principio pues no lo veíamos importante, pero... Tú me dirás. Los zombies deben ir... Tres cuartos de su vida. O sea, ve bajando, mátalos y luego te tiras. Me spawnearán a mí. Es que me he tirado... Viuda no está mal, ¿no? Viuda... Viuda... Bueno, con chungo... Ya, ya llegan. Vale. Bueno, ha llegado uno, tío. Ahora te llegarán. Espero que no se me ha dado la vuelta a mí, ¿eh? Me vuelvo loco. No, y ahora con dos armas mejoradas nos podríamos hacer la ronda que quisiéramos, tío. Oye, pues Infer, no sé si merece la pena que te tires, sí, ¿no? Porque tú quieres matar más. Es que luego hay que volver a subir del todo para pagar el final. No, claro, el problema es ese, ¿sabes? Yo no sé si subir o bajar. Eh, chavales, vamos a hacer una cosa. Vamos a darlo por pasado porque es que la pereza de subir hasta arriba me da un telele. Eh, Infer, si quieres, no te tires hasta que me hayas matado a todos. Eso sí, porque... Es que me han subido dos zombies. Creo que se han dado la vuelta al resto, ¿eh? No, no les ha dado tiempo. Tengo un tercero aquí, pero entonces no tiene sentido que vengan de uno en uno. Tú ve bajando, matándolos y te puedes tirar por cualquier hueco. Vale, creo que empiezan a venir ya. Sí, sí, te tienen que ir todos. Ya está, ya está. Ya viene, ya viene. Vale. Y ahora tú te tiras. ¿Qué bebidas llevas? Chungo y viuda, ¿no? Pero me tiro o le doy al final. No, lo damos por pasa. Hostia, la peña yo creo que no es tan psicópata, ¿no? Hostia, ahora no llevo el daikiri. Buah, cómo se nota, tú. Yo la he liado por eso, porque me he comprado speedcola, el chungo y la viuda. Speedcola, chungo y viuda. Bueno, tienes doble tiro todavía. Speedcola, chungo y viuda. Claro, si yo doble tiro no tengo titán. Hostia, se te ha liado un poquito, ¿no? Sí, pero bueno, da igual. O sea, aguanto sin titán. El mundo está lleno de valientes, ¿eh? Y el cementerio también. Sí. Pues no te creas tú que no tienen puta santa vida ya, ¿eh? Hello. Buah, con la Thompson y con el x2. Dios, con las cajas que hay. ¡Dios! ¡Mama! ¡Mierda, la he liado! Ah, no. ¿Qué? No, nada, nada. Tío, quería pillarme una bebida y he sido retrasado y he metido el arma a mejorar otra vez. Bueno, pues a ver, el mapa me parece una idea cojonuda. Pero ahora bien, voy a ser crítico que a la peña le mola. O un pad para subir del tirón o algo, tío, porque es que no tiene sentido. Igual no hay. Igual te metes ahora en el agujero ese y te deja apagar porque has abierto arriba del todo. Que la puerta ha costado 5K. No me deja, mía. ¿No te deja? Ah, que te has tirado ya. Vale. ¿Qué te ha parecido la caída? Una buena atracción, ¿no? Bueno, yo me haré 50.000 puntos, algo así. Mira, munición. Vamos a ver si peta. Vamos a ver si peta. ¿Qué cojo...? Míralo. Míralo. Instantáneo. Son las piñas, tío. Instantáneo, ¿eh? Son las putas piñas. Ya está, ya está. 100%. Ya está. Chavales, hasta aquí el vídeo. Como hemos dicho, no me vengáis. Que es que los conozco, Infer, y en los comentarios van a empezar. No te lo has despachado y no sé qué. Hemos estado a un cuadrado, a un cuadrado, a un pulsar. Nos vemos en el próximo. Ya me quito por lo menos la espina, Infer. El mapa está guapo, pero es lo que digo. O sea, que no cueste dos minutos subir sin zombies, porque si te spawnean zombies, por lo menos te lo pasas bien. Hay detalles, sí. Pero bueno, el pavo va a ser uno de sus primeros mapas seguramente. Bien, me gusta, tiene potencial. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Seis felices y hasta la próxima. Adiós. Chau.